La Liga 1 2023 va llegando a su fin y ya tiene al Deportivo Municipal y Candolao como los equipos en descenso, mientras que el pueblo chalaco espera que el Sport Boys gane sus últimos partidos para seguir en primera. Para que sigan vivas las esperanzas, el Club Rosado tiene que ganarle al Sport Huancayo y así asegurar su permanencia en la Primera División del Fútbol Nacional. El encuentro será el día domingo 22 de octubre. Recordemos que el otro club chalaco, Academia Deportiva Cantolao, ha descendido, por lo tanto jugaría en la Liga 2 el próximo año. Motivo por el cual el Sport Boys sería el único equipo representante del Callao para el 2024. Sin duda, todo el pueblo chalaco estará al pendiente de un partido tan importante para el Callao y los hinchas de la misilera. ¿Y tú? ¿Cómo crees que le irá el Sport Boys? Déjanos tus comentarios. Tú eres el puerto más lindo, tú eres el puerto más lindo, tú eres el puerto.